Mantequilla Records, trae para ti, Cash, Hip Hop and Reggaeton Club. Todos los sábados, a partir del 29 de septiembre, disfruta del único lugar real en México, con los mejores DJs nacionales e internacionales del género. Hip Hop y Reggaeton, Cash, Hip Hop and Reggaeton Club. Invitados especiales, este sábado 29 de septiembre. Cartelas Plan, Big Metra. Te esperamos todos los sábados. Génova 59, Esquina Hamburgo, Zona Rosa. No te lo pierdas, Mantequilla Records, Invitado. Cash Club te espera, más que un estilo de música, un estilo de vida.